Hola que tal amigos, yo soy Nelson el Chanero Armesto y estoy nuevamente con ustedes para compartirles este tip informativo de identidad caribe. En esta ocasión les hablaré del movimiento político que nace con el nombre de Mejor Vargas Lleras, liderado por el jefe de cambios radicales vicepresidente de Colombia, que no sabe que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ya regreso con este tip informativo que es el quietecito. Mejor Vargas Lleras es el nuevo movimiento que ha creado el expresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, para engañar a la gente, para confundir, porque creen que la gente no sabe de la corrupción que hay en ese partido, que ha sido un nicho de ratas, nicho de criminales, nichos de narcomafiosos que han gobernado este país, que se han robado el erario público, condenado criminales confesos como Kiko Gómez, criminales, criminales confesos, corruptos confesos como Neida Pinto, el gobernador de La Guajira, también como el exalcalde de Riohacha. Todos esos hacen parte de ese nicho que tiene cambio radical. Es tanto así, que Germán Vargas Lleras, que no tiene necesidad de recoger firmas, porque el cambio radical, partido del cual él es el jefe, tiene su personería jurídica, pero él sabe que al inscribirse, para los colombianos ese es un nicho de ratas, entonces empezó a recoger firmas, o empieza a recoger firmas para inscribirse con el movimiento Mejor Vargas Lleras, que Kiko Gómez, que Oneida Pinto, que Rivadeneira, con toda esa gente que ha robado el exalcalde o alcalde de Sáchica, en Boyacá, toda esa gente que ha estado condenada y personas que han recuperado la libertad, pero no porque lo hayan declarado inocentes, sino que se les han vencido los términos. Esa es la estrategia de esta justicia corrupta que únicamente opera es contra los pobres, pero contra esos ladrones de cuello blanco los declara enfermos, los declara personas que no son un peligro para la sociedad, a pesar de que con sus acciones vandálicas han sido causantes de muchas muertes, como por ejemplo en Aguajira, tantos niños que se han muerto en Aguajira, mientras Oneida Pinto se robaba el presupuesto con sus fundaciones ficticias, con su contrato ficticio, como cuando fue alcaldesa de Albania en Aguajira, y aún así Germán Vargas Lleras avalaba esos corruptos, entonces incluso el fiscal anticorrupción en Colombia, pedido por corruptos, también es de Cambios Radicales, el fiscal Moreno, avalado por Cambio Radical, y su socio Centro Democrático, que también a propósito entre Uribe y Santos ahora, y Germán Vargas Lleras ya están haciendo alianza para elegir a Germán Vargas Lleras presidente, ellos se unen, ya llevan 16 años entre Santos y Uribe, 16 años de corrupción, de criminalidad, porque ninguno de los dos ha respondido sobre los falsos positivos, recuerden que uno era presidente, mientras que el otro era ministro de la defensa, ellos no han hablado nada sobre los falsos positivos, nada ha pasado, ya completan 16 años, y ahora van a elegir a Germán Vargas Lleras, y se inventaron una pelea, como en aquella época del Frente Nacional de Liberales y Conservadores, y el pueblo de Pendejo Peleando, gracias al portado y www.conaorejarroja.com, yo les presento esta investigación para que ustedes conozcan los niños buenos de Germán Vargas Lleras, con quien piensa gobernar a Colombia, ahí los tienen. Antonio Roa Montero, alcalde del Uruaco Atlántico, fue capturado en 2016, junto a cuatro personas por irregularidades en la contratación de siete unidades sanitarias, fue dejado en libertad por un juez promiscuo municipal del Uruaco, pese a que el contratista de la obra aceptó los cargos. Benjamín Socadegui Cermeño, fue avalado por cambio radical para la alcaldía de Arauca, pese a que la Fiscalía tenía abierta una investigación por presuntos nexos con el ELN. A pocos meses de su posesión fue capturado por supuestos delitos electorales, pese a que fue dejado en libertad por vencimiento de términos, el proceso sigue abierto. César Fabián Villalba Acevedo, alcalde de Girardot, Cundinamarca, procesado por su presunta participación en delitos electorales, cuando presuntamente entregó kit de aseo, bonos y mercados para obtener votos con miras a las elecciones que se celebraron en octubre de 2015. Fue dejado en libertad por no representar un peligro para la sociedad. Ellos pueden robar, atracar, pero los dejan libres porque no representan un peligro para la sociedad. Pero róbese usted por ahí un plátano para comer para que vea que lo condenan como el peor de los criminales. Fabio Velázquez, pese a que cambio radical le quitó el respaldo, el alcalde de Riohacha llegó a este cargo bajo el aval de ese partido y con el apoyo de la Casa Char, o sea, de los Char, de las que fue enviado a la picota por presuntas irregularidades con el contrato de alimentación de los niños escolarizados de estratos 1 y 2 de la capital de La Guajira, de la capital, de Riohacha. Juan Francisco Gómez, el Char, más conocido como Kiko Gómez, es gobernador de La Guajira, avalado por cambio radical, departamento que se ha visto afectado por la crisis de agua. Fue condenado a 40 años de prisión por su participación en el asesinato del concejal de Barrancas La Guajira, Luis López Peralta. Kiko Gómez también había sido hallado responsable de ordenar el crimen de la exalcaldesa de ese municipio, Yandra Brito, su esposo y su escolta en hechos registrados el 28 de agosto de 2012. Héctor Antonio Amado, alcalde de Sáchica, en Boyacá, al que la fiscalía le imputó cargos por celebración de contratos sin el lleno de requisitos, interés indebido en la celebración de contratos y peculados por apropiación, fue enviado a la cárcel y luego dejado en libertad por no representar un peligro para la sociedad. Eso es lo que ellos inventan, ¿no?, para sacar a estas ratas de las cárceles. Henry Montes llegó a la alcaldía de Aguachica con el aval del vargallerismo, de Vargallera, lo avaló, en alianza con el Centro Democrático, el otro socio en corrupción, y los liberales, que no se quedan muy atrás. La fiscalía le imputó cargos por tentativa de peculado por apropiación e interés indebido en contratos, luego de que una agravación que mostraba la precaria alimentación que recibían los niños en el municipio, se hiciera viral. Yo creo que muchos recuerdan ese desayuno que daban allá en Aguachica. Sin embargo, un juez cuarto municipal le otorgó la libertad, aunque sigue ligado a la investigación. Son unas ratas. Manuel Antonio Carevilla Cuellar, gobernador de la Amazona, fue suspendido por la Contraloría, que encontró sobrecostos de más de 300 millones de pesos en contratos para la alimentación de los niños y jóvenes. Carevilla Cuellar obtuvo el aval de cambio radical, pese a que en su contra había una investigación por cohecho, falsedad ideológico en documento público agravado, peculado y concusión, mientras fue representante a la Cámara entre 2006 y 2014. Es que a ellos no les importa qué clase de personas avalan, lo importante es que tengan plata y les pongan votos. Esta es una joya. Oneida Pinto, enviada a prisión este año, está siendo investigada por corrupción en dos programas para reducir la mortalidad infantil. La exgobernadora de La Guajira, que contó con el aval de cambio radical como gobernadora en 2015 y alcaldesa de Albania en 2011, enfrenta cargos por celebración de contratos sin cumplir requisitos, especulados, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento privado y público. José Fernando Vargas Palacio, alcalde de Galapa Atlántico, con respaldo de la Casa Char, condenado por falsedad ideológica en documento público, pero a cambio radical no le pareció mala idea volver a dar el aval al hijo de este, José Vargas Muñoz, quien ganó la elección, pero fue anulado debido a que la ley no permite la escogencia popular de personas que tengan hasta segundo grado de consanguinidad con funcionarios que dentro de los 12 meses anteriores a las votaciones hayan ejercido autoridad civil o administrativa. Cambio radical alcanzó finalmente la alcaldía de Galapa con Alberto Beto Silvera. Esos nomás son algunos de los delincuentes que hacen parte de lo que es cambio radical. Son algunos, en los pueblos hay concejales, hay alcaldes en otros pueblos que están en investigación y que hacen parte de ese nicho de ratas que se llama cambio radical, pero que ahora el señor Germán Vargas Lleras, por vergüenza, que sabe que está identificado como un aval a corruptos, entonces ahora se va a inscribir con el aval disque con Vargómez, con Vargas mejor, o mejor con Vargas, el nuevo nombre, mejor con Vargas Lleras, mejor con Vargas Lleras, miren, lo mejor con Vargas Lleras, mejor que Kiko Gómez, mejor que todos esos asesinos, confeso que en Aguajira asesinaron, por ejemplo, al concejal Peralta, allá en Barranca, en Aguajira, todo eso que fue el que asesinó Kiko Gómez, Oneida Pinto, y son en Sáchica, Boyacá, el alcalde ese, lo mismo el del Uruaco Atlántico, toda esa gente en Arauca, Sáchica, Boyacá, el alcalde de Girardot, también vinculado, ahí los vimos, ahí los vimos uno a uno, desfilando en ese nicho de ratas. No se les olvide que si les gustó este video, compártalo, y suscríbase a nuestro canal, ahí abajo donde aparece la flecha, y yo volveré, yo soy Nelson Echanero Armesto, y ya regreso con otro tip informativo, de Identidad Caribe, bye bye. ¡Suscríbete al canal!